Buenos días, Daniel. Es un gusto estar en contacto con usted y con toda la audiencia, por supuesto. Bueno, del mismo modo. ¿Qué va a pasar con bases, como dice Milei? Vio que Milei dice, bueno, si no sale bases, bases. ¿Qué va a pasar con bases? Yo creo que va a ser aprobada. Ya estamos muy avanzados con los dictámenes de comisión. Creería que esta semana ya lo vamos a tener listo, firmado, para la próxima semana ya tratarlo en el recinto, ¿no? En la sala de sesiones. Ajá. La información que nosotros manejamos, que habría cuatro o cinco senadores que son los más duros, como para no inclinar la balanza. Es decir, ¿ustedes ya tienen el sondeo de cómo está la cosa? Sí, yo no soy el encargado de las negociaciones. Yo más bien hago una tarea un poco más de revisión. Bueno, pero yo, con los que he conversado, hay algunas posturas que animar, pero de acá al miércoles yo creo que van a estar animadas, que no va a haber mayormente problemas. Senador Alejandro Divias y Saluda, ¿cómo le va? Buenos días. A ver, supongamos que sale la ley así, con las modificaciones tienen que ir a diputados. ¿Cómo se sienten los senadores? Porque evidentemente lo que dice Milei es lo que salga y no me convenga lo voy a vetar. Bueno, pero a ver, lo normal en una democracia y en un sistema republicano es que el Senado haga modificaciones. Hay las modificaciones, muchas de las que han propuesto algunas, yo estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, no se puede poner, le digo, en el paquete fiscal, no se puede poner en igualdad de condiciones de quién está procesado, de quién está condenado. Son situaciones y estados jurídicos completamente distintos. Y hace un montón de cuestiones. Hay algunas reformas que son razonables y que hacen a que la ley sea más ágil, que requiera, que se interprete mejor. Si no, cae en el imperio de que la interpretación judicial y, bueno, no siempre es la adecuada. ¿Usted puntualmente con el tema del RIGI está de acuerdo o no? A ver, el tema del RIGI es una cuestión que es la más debatida. Yo creo que las modificaciones que se han propuesto son adecuadas porque no le quitan mucho y ponen un poco más de igualdad. Lo que pasa es que convengamos también que se han hecho muchas leyes de promoción y de beneficio con respecto a las empresas argentinas que no han tenido, o locales, vamos a poner, no han tenido el éxito que tenían porque, bueno, también cada cual la interpreta y la toma de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Estamos charlando con el senador Juan Carlos Pagotto. Se incorpora a la charla el doctor Berot. Buen día, senador. Los senadores de la oposición, aparte de oponerse, ¿ofrecen alguna alternativa o se oponen porque se oponen nomás? Bueno, si es unión por la paz, la alternativa que ofrecen es la máquina del tiempo de H.G. Wells. Si volvamos para atrás, que vivíamos en el paraíso terrenal, muy pocas veces alguien va a tener la oportunidad de tener un súper dotado y un gran estadista como Alberto Fernández, una gran conductora como Cristina Fernández, y nosotros estamos en el paraíso. Ustedes han votado, la gente equivocada ha votado por un sistema salomasoquista de sufrimiento que nos lleva para atrás. Nosotros somos la solución. Hablan de violación de la Constitución, los violadores seriales de la Constitución. Pero bueno, eso tal es, eso es una oposición. Alguna vez tendrían que ser objetivos y decir la verdad, ¿no? O hacer una autocrítica, como le gusta decir a la de la izquierda. Pero no parece que escuchen la voz de la gente que vota, porque si, digamos, el mileísmo ganó con un 57%, quiere decir que muchos de los que están votando son justamente el pueblo. Lo que pasa es que los muchachos tienen que empezar a dilucidar si son quineritas o peronistas. Son antagónicos. Es decir, yo no me imagino, y en esto yo creo que el que más sabe de todo este tema que trata Yofle, yo no me lo imagino a Perón aliado con Maduro, con Daniel Ortega, con Lula, con... No, no me lo imagino. Es decir, esencialmente son contrapuestos, ¿no? El castrochavismo con el justicialismo tiene que dilucidar esa interna. ¿A voto? Sí. Sí, le quiero preguntar por otro tema. El sábado, el 25 de mayo, la Iglesia cuestionó los autoaumentos de los políticos a través de las oripos de Buenos Aires. ¿Les van a dar marcha atrás con el aumento en el Senado de 7 millones de pesos en bruto? Mire, nosotros votamos en contra. Nosotros presentamos un proyecto que tendrá que ser tratado. ¿Sabes qué es muy llamativo? Es muy llamativo porque todos los senadores con los que hablamos votaron en contra. Pero... Bueno, ahí tiene la afirmación, mire. Ahí tiene la afirmación. Dijo, a la prueba me remito. De Unión por la Patria no nos atendió ninguno tampoco, ahí no tenga problema. No, hay otra cosa que me... A mí las críticas de la Iglesia me tienen muy sin cuidado y yo creo que la Iglesia debe estar separada del Estado. Creo que gran parte de la crisis también tiene la conducta de algunos actores. No, pero Pagoto, Pagoto, discúlpeme con todo el respeto, ¿no? Y está bien, ¿cuál es su idea? No es la crítica de la Iglesia. Todos creemos, todos creemos que el aumento del Senado en 5 minutos fue una bofetada para el común de la gente que está haciendo el esfuerzo. No solo la Iglesia. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Yo no voy a discutirlo un montón porque cada cual puede verlo de su óptica. Lo que sí creo que era inoportuno, porque si le estamos pidiendo sacrificio a la gente, no podemos salir con eso. Lo raro es que no lo dan marcha atrás. No lo dan marcha atrás. Es que los que votaron son la mayoría, por eso no le dan marcha atrás. Tanto juez como nosotros, el Bloque de la Libertad Baza, inmediatamente presentamos, porque fue una sorpresa, eso fue un balde de agua fría. ¿Para cómo sería? Yo personalmente tuve una serie de actividades con esas, con problemas, traigo también de la ley base, como el sector vitivinícola. Y bueno, hay que atender a esa gente. Nos llamó la atención y la rapidez. Pero bueno, ellos tienen mucho más de los dos tercios y pueden imponer a Victor Duro la mayoría. Bien, Juan Carlos Pagotto, senador nacional del Bloque de la Libertad Baza. Gracias por estar en Vengan, Vengan, en Radio del Plata.